cordial, bienvenida al ciudadano Antonio Nieto Bastida, y le cedo el uso de la voz. Tiene usted tres minutos para que explique su idoneidad a este cargo. Bienvenido, adelante. Gracias, buenas tardes diputadas, diputados que conforman la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Organismos Autónomos. Preciso mi nombre es José Antonio Nieto Bastida, sin embargo, pues, estando bajo el ramo de la legalidad y lo que implica los detalles en fundar y motivar, también lo preciso. Sin embargo, es una cuestión intrascendente para este proceso. Bien, mi moción a efecto de participar en este proceso radica en la siguiente postura, el hecho de contar con los requisitos para ser elegible, pues radica en ser egresado de la Universidad de Quintana Roo, de donde orgullosamente me siento formado. Toda mi preparación educativa ha sido aquí en el estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal. Cuento con una maestría en Derecho Penal, sin embargo, en el enfoque profesional es una maestría también, la segunda maestría en Corrupción y Sistema de Justicia. Y posteriormente, en el mismo tema de Anticorrupción y Sistema de Justicia, tomé el doctorado que acaba de concluir en este mes de enero, tomamos la última materia, y ya es el proceso de concluir una tesis y, en su momento, culminar ese proceso. He tenido experiencia profesional de carrera judicial por más de seis años. Fui actuario por seis meses y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Constitucional y Administrativa, el antecedente del Tribunal de Justicia Administrativa, pero en el Poder Judicial, que aún se encuentra vigente esta sala, pero viendo cuestiones de constitucionalidad. Estuve seis años, más de seis años en la Fiscalía, antes Procuraduría, tuve el cargo de su procurador, una alta exigencia en el servicio público, que al final representa para mí una experiencia a considerar dentro del criterio y formación que requiere tener un magistrado. Y llevo cuatro años en la Contraloría Interna del Poder Judicial, en el tema de rendición de cuentas, de auditoría, de fiscalización, todo el tema que va más enfocado a los contadores, pero que necesitamos los abogados que pretendemos juzgar o tener la administración e impartición de justicia. En esto radica algo que no es menor dentro de mi experiencia profesional, es que fui mediador y conciliador en el Centro de Asistencia Jurídica del Poder Judicial durante cinco años, que si bien no es una especialización en la materia, sí te genera un criterio social y ciudadano de la impartición de justicia. El termómetro formal y de experiencia técnica jurídica no lleva al alcance social de impartir justicia. Estamos en un tema administrativo, fiscal, rendición de cuentas, pero lo que juzgamos detrás de los juicios, de los procesos, de las sentencias, hay personas y ciudadanos quintanarroenses que esperan la excelencia en el servicio público. Y detrás del servicio público se califica la legalidad de los actos de todas y cada una de las autoridades, tanto municipales como estatales. y ahí es a donde viene esa conjugación de experiencia para poder tener, en mi opinión, una idoneidad. Estas son las circunstancias sobre las cuales paso, para mí, la pretensión, el hecho de tener esta conjugación de experiencia y formación. Cursos, constancias, pues puedo señalar varias, sin embargo, no quiero perder el tiempo en ello. Estoy en la Comisión de Contralores, que inició bajo el esquema del sistema anticorrupción, que se ha ya conformado y está en avances, donde la SECOES ha tenido el desarrollo de actividades para fortalecer el sistema estatal anticorrupción. Y los trabajos, debo de decirlo, están en franco inicio y se tiene mucho por hacer. Las instituciones tienen mucho que aportar y considero que el Tribunal Administrativo debe de ser una de las piedras angulares para que todas las instituciones de gobierno de carácter estatal y municipal tengan un serio mejoramiento en sus actos administrativos que representan la legalidad y el buen servicio público. Es cuanto. Sin duda, yo creo que la excelencia en el trabajo del servidor público es lo que demanda hoy la ciudadanía, ¿no? Y al estar en un espacio así, el buscar la justicia pronta, expedita, es de vital importancia. Este, me gustaría saber qué haría si usted estuviera con esta magistratura al frente. ¿Qué serían las primeras cosas que tomaría o propondría, porque sé que es un colegiado, propondría para hacer mejoras en el tribunal? Bien, para mí los resultados marcan la diferencia en cualquier ramo. Y la administración e impartición de justicia es uno de los puntos que en el tema administrativo espera ni siquiera solo los litigantes, sino también la ciudadanía. Y creo que la agilización y la prontitud en la impartición de justicia es básica. En el esquema de experiencia que tengo en carrera judicial, el ciudadano siempre quiere que se le resuelva de manera rápida. Y creo que es un campo de oportunidad. He escuchado a muchos compañeros abogados que generan esas críticas constructivas de tener con rapidez las sentencias y resoluciones a los procesos que inician y ponen a consideración de los juzgados, en este caso, las salas del tribunal administrativo. Y una segunda acción que haría, porque es necesario, es generar conversatorios, conferencias, mucha actividad por parte de los magistrados y los integrantes jurídicos de las salas, en la opinión que se difunda hacia los litigantes, pero también hacia la sociedad, de cómo funciona un juicio contencioso administrativo, una investigación de responsabilidad de los servidores públicos, porque parece ajeno al ciudadano común, no entienden cómo funciona. Muchos abogados desconocen cómo funciona un litigio y un procedimiento en estos tribunales y eso entorpece y genera retraso en el avance de estos litigios. Socializarlo no es generar opinión fuera de juicio, es brindar las condiciones a efecto de que las personas que acuden a la impartición de justicia y los abogados, permitan y generen las condiciones para que esto se mejore de manera contundente y con calidad. Ello para mí representa una forma práctica y razonada, sin invertir tantos recursos, socializar, darle las herramientas cognoscitivas de manera general a la sociedad y evidentemente así vamos a evitar tantos recursos de reclamación, tantas impugnaciones y tanto retroceso dentro de la actividad jurisdiccional. No sé si con ello contesto la pregunta. Pues le agradezco mucho, le agradecemos mucho su presencia, su paciencia, que le tocó hacer el número 20 de entrevistas, pero muchas gracias desde luego por su participación en esta convocatoria. Gracias, con permiso. Gracias, muy buena noche.